Y en el departamento del Cauca, decenas de payaneses se congregaron en el Parque Caldas para sumarse a ese rechazo nacional por el crimen de Yuliana y rendirle el último adiós. Pedir además que recarga todo el peso de la justicia sobre el responsable. Freddy Calvache, ¿cómo ocurrió el plantón? Hola, Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. Pues sí, como lo dice usted, con flores, globos, banderas blancas y gestos, manifestaciones de toda índole, cientos de payaneses se congregaron frente a la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción para solidarizarse primero con la familia Zambón y Muñoz y segundo, para pedirle a la justicia que no sea laxa en este tema de violaciones contra los derechos de los niños. En el Cauca se escuchó una sola voz, ni una mujer más víctima de la violencia. ¡Justicia para Yuliana! ¡Justicia para Yuliana! Estudiantes de varios colegios de Popayán fueron los primeros en llegar al Parque de Caldas para rechazar. El asesinato de Yuliana Andrea Zamboní. Me siento muy triste por la muerte de Yuliana. Es muy triste para toda, más que todo para los padres de ella. Poco a poco se fueron uniendo al plantón más y más payaneses para exigir justicia por este caso. Para que se haga una intervención directa hacia este acontecimiento tan terrible para los niños y niñas y para las mujeres. Debemos de alertar absolutamente a todos los padres y a todos los niños para que estas cosas no se presenten. Es muy triste. Durante este plantón también se escucharon voces en favor de la cadena perpetua para el responsable de este hecho que tiene conmocionado a los habitantes del departamento del Cauca. Con pancartas, consignas, flores y globos blancos, los habitantes de Popayán le rindieron tributo a Yuliana Andrea. Pues nosotros ya nos encontramos en inmediaciones del aeropuerto Guillermo León Valencia, donde en contados minutos se ha previsto que el cuerpo de Yuliana Andrea llegue para después en una solemne caravana dirigirse hasta el corregimiento de los milagros, en el sur del departamento del Cauca, donde es esperada por familiares, amigos y vecinos, quienes le darán tributo primero y después cristiana sepultura. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.